así es que está el bronco y gente mire frente al zoológico increíble pero cierto mire como desmantelaron es infinito completamente toda pena y vergüenza dios mío donde están las autoridades aquí uno no puede tener un vehículo bueno bueno no puede tener ningún tipo de vehículo porque lamentablemente está todo delincuente estas ratas que andan acaban con todo no le importan al modelo yo con tal de hacer la marda miren para allá por aquí yo es ridículo man es un nuevo carro es es lo que pasa cuando estoy llegando a mi casa y me dice yo es un carro yo esto es lo que pasa es un carro que es tan grande es como mi amiga le hackea con un lighter es ridículo hay un carro con un lighter y ellos lo hicieron nomás para hacerle la maldad porque mira que le quitaron la capota las puertas que después de usarlo le quitaron la parte this is stupid wow they enjoyed riding it